Hola, buenas tardes. Hoy nos acompaña Carlos Pellicero, vecino de Utrillas y autor del libro No abras el paraguas aunque esté nublado. Y nos visita porque presenta su segundo libro que lleva el mismo título. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Andorra. Gracias, igualmente. Bueno, queríamos saber, para la gente de aquí de Andorra que no te conozca, que no haya seguido tu historia, cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo empezó todo? Pues bien, nosotros, como tú has dicho, vivimos en Utrillas. Yo soy de Albalatera Arzobispo. Y bueno, hace cinco años y medio tuvimos un niño y nació con una parálisis cerebral severa, muy severa. Y bueno, hemos pasado una serie de trámites, de tratamientos, intentando buscar los milagros para que mi hijo pudiera mejorar. Tenía una lesión cerebral del 97%. Pero bueno, yo más que más el motivo por el cual escribí el primer libro fue porque hubo, a raíz de que mi hijo tenía muchísimas secuelas, hubo un trato médico aquí en Aragón, para mí muy pésimo, muy pésimo. Entonces, de alguna manera quise sacarlo a la luz, porque consideré que si a nosotros nos había pasado, pues que quizás se había pasado a más gente. Y me refiero a chantajes por parte de médicos muy reputados, a ocultación de información simplemente por el mero hecho de que ellos, la intención que tenían es de que el niño muriera sin necesidad de que tuviera que morir. Entonces, claro, yo cuando nos enteramos por médicos que llegamos a conocer en Madrid, a través del teléfono nos iban informando de los pasos que ellos tenían que dar, que los médicos que tenían a mi hijo en sus manos, ellos tenían que hacer una serie de cosas que no hacían. Claro, yo desconozco el mundo de la medicina, entonces me fiaba de ellos. Cuando, como digo, desde el exterior me dicen pues que mi hijo puede morir porque estos señores no quieren hacer su trabajo, es cuando yo me decidí a escribir ese primer ejemplar. En ese ejemplar cuento el chantaje que te he nombrado, cuento la ocultación de información, cuento cosas bastante gordas, bastante gordas para día de hoy como estamos, no pensaba que esto podría suceder en ningún sitio. Entiendo que un médico tiene, por lo que tengo entendido, hacen el juramento hipocrático, yo para mí estos señores se lo saltaron, pero vamos, y todo porque mi hijo ellos consideraban que no debería de vivir y es lo que yo no podía perdonar. O sea, ese libro siempre en todas las presentaciones que hicimos el año pasado, siempre recalcaba que este libro no lo hacía por darle un protagonismo a mi hijo, lo hacía para sacar a la luz toda esta mierda, hablando mal, que unos profesionales de la medicina ejercieron sobre mi hijo. Gracias a Dios tuvimos esa información y mi hijo pudo vivir cinco años y medio. Bueno, ¿cómo fueron los primeros días de Jesús? ¿Cómo os dais cuenta de lo que le ocurre el niño? Nada más nacer. ¿Qué es lo que os dicen los médicos? Pues mira, el embarazo fue muy bien, hasta los cinco meses, a partir del quinto mes mi mujer empezó a tener unos síntomas, todo está relatado en el libro, todo. A partir del quinto mes mi mujer estuvo a punto de morir en varias ocasiones, pero en todo momento nos decían que el niño estaba perfecto. Pese a las circunstancias que Marta tenía, yo tenía mis dudas, porque claro, una mujer normalmente suele pesar más cuando está embarazada. Pues si mi mujer normalmente pesaba 60 kilos, no exactamente no te sé decir los datos, pero estando embarazada pues igual pesaba 48. Pero el niño estaba bien, según decían estos grandes médicos, decían que el niño estaba perfecto. Ahí hemos considerado, por otras informaciones que nos han llegado, hemos considerado que se les fue de las manos y no sabían cómo parar esto ya. Entonces bueno, nació el niño, en ese momento es cuando vienen todos los problemas, viene toda la lesión tan grande que él tuvo, tuvo hidrocefalia, transfusiones de sangre en el momento de nacer fueron no sé cuáles, muchas. Y en fin, el cerebro lo tenía pues dañado al 97%. Yo no juzgo esto, no juzgo esto porque yo entiendo que los médicos son personas, no son máquinas, se pueden equivocar. Pero lo que no puedo perdonar es que por el mero hecho, como te he dicho antes de que un niño tenga lesión cerebral, si los padres no se enteran de nada, le hubieran quitado el medio sin ningún tipo de problema. Y yo encima les hubiera dado las gracias pensando que han hecho todo lo que tienen que hacer. Y eso es lo que yo relaté en el primer libro. Pero como, no sé si os imagino que os habéis enterado, el 25 de enero mi hijo falleció y como la experiencia fue tan buena con el primer libro, porque por motivos que yo explico en las presentaciones, el primer libro donamos el dinero a la investigación contra el cáncer, a Tadi, de discapacitados. Y luego aparte, como terapia personal, fue increíble, porque yo sé que una rabia que tenía dentro, vamos, la plasmé una libreta y para mí fue clave, clave para poder sobrellevar tanta impotencia. Cuando falleció mi hijo el 25 de enero, esa misma noche decidimos que había que escribir este segundo libro, lo necesitaba todavía más que el primero. Porque como terapia, como te digo, es increíble. O sea, son dos cartas, tanto el primer libro como el segundo, que yo le hago a mi hijo, a Jesús. Y no sé, parece que a mí me da una tranquilidad plena. Hablo con él y bueno, yo llevo esta cosa tan dura, la llevo a mi manera. Pese a todo, sois una familia muy luchadora, que nunca os habéis rendido. Habéis ido a Galicia, habéis ido a Madrid, también habéis estado en Italia, como relatas en el primer libro. Os encontrasteis con la familia de Bertinos Borne. ¿Qué tal fue este encuentro? ¿Qué tal es la familia de Bertinos Borne? Pues a ver, ¿sabes qué pasa? Que yo, gracias a la ayuda de muchísima gente, pude acceder a médicos muy caros. Entre ellos estaban los de Galicia, en Madrid, pero sobre todo en Italia. Los de Italia son los médicos del método Doman, que son los que tratan también la discapacidad de Quique, que es el niño de Bertinos Borne. Casualmente esa semana estaba allí Fabiola, estaba la mujer con su hijo. Y sí puedo decir que a mi hijo le atendieron los mismos médicos que al hijo de Bertinos Borne. Pero bueno, yo ahí, mi hijo, no es igual que el hijo de Bertinos Borne, evidentemente. Entonces, hay cosas que yo no puedo relatar en el libro, pues porque no me interesa tampoco entrar en una guerra con nadie. Pero sí que es cierto que no todos los niños son iguales, por supuesto. Bueno, una vez que se estabiliza un poquito Jesús, ¿es cuando te decides a escribir o en qué momento clave sientes esa necesidad? Tú lo has dicho, cuando mi hijo nació, a lo largo de dos años y medio, casi rozando los tres años estuvo en la cuerda floja diario. O sea, cada día que pasaba era una batalla ganada, porque mi hijo estuvo a punto de morir, pues como digo, cada día, cada día. Luego se estabilizó, gracias a un método que practicábamos, que era el mismo método Doman, pero practicado desde Madrid. Y bueno, conseguimos que mi hijo saliera del peligro. Sabíamos la lesión cerebral que tenía tan grande, pero la aceptábamos de muy buen agrado. Éramos felices con él, muy felices la verdad. Bueno, ¿qué le ha llevado a un padre a escribir este segundo libro para narrar la experiencia de su hijo? Pues en primer lugar, como te he dicho, es un poco egoístamente, es mi modo de defensa, de poder sobrellevar la situación. Para mí, aunque hay gente que no lo entiende, cuando un niño discapacitado se te va, hay gente que cree que es un alivio. Para mí mi hijo es lo mejor que me ha pasado en esta vida, con diferencia, pero con diferencia. Porque yo siempre le digo a la gente, digo, mi hijo quizás no podía hacer algunas cosas, evidentemente no podía hacer muchas, pero también no me iba a dar unas preocupaciones que otros niños sí que dan. Entonces yo le veo siempre el punto bueno a las cosas. Muy positivo. Sí, 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 porque es que lo negativo ya lo tengo. Lo negativo, y por más que te hartes de llorar, por más que te hundas, nadie te viene a decir lo que tú quieres oír. Y por otro lado, lo que queremos es simplemente devolver, devolver toda la ayuda que mi hijo ha recibido. Mi hijo lo ayudó al balate del arzobispo, lo ayudó a Utrillas, lo ayudó gente de Andorra, lo ayudó gente de Tarazona, de Gea, los Caballeros, de muchos pueblos. Y ahora solo queremos simbólicamente, ¿cómo? Pues devolviendo con la donación de lo que se saque de estos libros a causas de las que consideramos que nadie está libre, como ha sido el cáncer, como es la parálisis cerebral, ahora es la esclerosis múltiple y algunas otras más, que ahora mismo... Bueno, ¿por qué has elegido el mismo título para este libro? Porque esta frase de no abras el paraguas aunque esté nublado, te lo dijo un familiar en un momento delicado, tal como comentas en el primer libro. ¿Por qué has elegido este título y qué significa esta frase para ti? Pues mira, es que cuando estás en momentos que tocas fondo, pero mucho, o sea, que yo creo que no tienes salida por ningún lado. La madre de un buen amigo mío y un compañero de trabajo, me llamó y me dijo esto. Yo, claro, estaba muy hundido y me dijo, dice, Carlos, dice, todavía no está lloviendo. Dice, ¿para qué abres el paraguas? Dice, sabemos que puede llover. Dice, pero todavía no está lloviendo. Dice, está nublado. Dice, muy nublado. Entonces yo me agarré a esa frase como, vamos, como la solución de mi vida. Intenté pensar que no iba a llover nunca. Y efectivamente durante cinco años y medio no llovió. Bueno, luego llovió. Y en este segundo libro, pues he considerado que no tenía ninguna obligación de cambiar ese título. Para mí fue una frase muy significativa y entiendo que es perfecta. O sea, es que no tengo que buscar otra más. Muy bien. ¿Y cómo se recompone una familia después de pasar por una experiencia así? Pues con esta terapia. Yo a base del libro y de saber que el año pasado, bueno, hemos donado ahora, donamos 12.000 euros al cáncer, 2.500 euros más a Tadi y ahora pues intentamos seguir ayudando a otras causas. Entonces yo creo que mi hijo, si me lo pudiera decir, me estaría pidiendo esto. Por eso podemos sobrellevar la situación. Podemos hablar de mi hijo con toda libertad del mundo sin tener que estar llorando a cada momento. Porque si él, estoy seguro que pudiera pedirnos algo, sería que estuviéramos bien, como nosotros queríamos todo lo mejor para él y que siguiéramos ayudando todo lo que él ha sido ayudado. Por eso entiendo que es una misión que tenemos que seguir haciendo. Claro que sí. Bueno, pues el 28 de mayo tuvisteis la presentación del segundo libro en Utrillas. ¿Qué tal fue esta presentación? Pues muy bien. La verdad es que muy emotiva también. De hecho, vinieron a hablar las asociaciones beneficiarias, explicaron lo que es cada enfermedad y demás. Y muy bien, siempre muy arropados por toda la gente que nos conoce y muy contentos, la verdad. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Bueno, tanto el primero como el segundo aquí en Andorra. Pues en principio, en las presentaciones, ahí llevamos del primer ejemplar, del segundo y luego sí que dejamos en puntos de venta en cada pueblo donde presentamos el libro. Será en alguna librería, en algún comercio, seguro que dejaremos. ¿Qué tal fueron las ventas del primer ejemplar? Pues muy bien, se vendieron. Hicimos 2.400. En primer lugar hicimos 1.200. Pensando que eran muchísimos y en dos presentaciones se acabaron. Entonces hubo que hacer rápidamente otros 2.200 y al final se vendieron todos. Y en este año, en este segundo libro, hemos hecho 3.000 ejemplares del segundo libro y 550 del primero. Porque sabemos que hay gente que todavía no tiene el primer ejemplar. Bueno, ya para finalizar, ¿nos puedes recordar a qué entidades vais a destinar el dinero recaudado? Pues sí, pues ¿sabes qué pasa? Que hay muchísimas causas. Nunca encuentras cuáles son más apropiadas. Y nos hemos decantado por esclerosis múltiple en Teruel, Asamme en Teruel, que es de enfermedades mentales. Luego en Aspace, en Zaragoza, que es de parálisis cerebral. Y Neocortes. Neocortes, que es la clínica donde mi hijo iba. Porque hay niños que por temas económicos no pueden acudir. Y si mi hijo con un 97% lesión cerebral mejoró, que un niño con un 40% por problemas económicos no pueda mejorar, nos parece lamentable. Bueno, pues muchas gracias por venir, Carlos, por atendernos. Y esperamos que sea todo un éxito este segundo libro. Ojalá. Muchas gracias.